Y yo desde mi oración le pido al Papa Francisco que me ayude. Y ahora hago mi oración pública. Que el Papa nos ayude. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al Papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no nos abandone, que no nos abandone. Que no permita que nos desaparezcan como los 30.000 desaparecidos de Argentina. Que no permitan que me desaparezca o nos desaparezcan como pueblo. Clamo por el espíritu verdadero cristiano del Papa. Y creo en él. Que no nos abandone, 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 que no nos abandone. Que no permitan que me desaparezca, que no permitan que me desaparezca, que no permitan que me desaparezca.